¡Suscríbete al canal! Hoy venimos con otro capítulo de la serie de tácticas al uso y en este caso voy a mostrar mi propia táctica que tengo yo y que he creado y que me ha venido dando unos muy buenos resultados tanto para equipos pequeños como para equipos grandes. La he probado en mis dos partidas que tengo con mis dos equipos y no me está yendo nada mal. En este capítulo os mostraré la primera táctica que tengo y luego ya para siguientes capítulos os mostraré la segunda táctica que juego normalmente con esas dos tácticas. Pero bueno, la principal y la táctica normalmente con la que suelo jugar es la que os voy a mostrar a continuación. Antes de nada, pues bueno, déjenme decirles que muchas gracias por suscribirse al canal y los que están suscritos y bueno, para los que no, pues yo les animaría a que esos se suscribiesen que bueno, que así ayudarían a crecer al canal. También que dejen un like si les gusta el vídeo que les voy a mostrar a continuación, que eso pues también es de agradecer, que lo compartan y que lo comenten cualquier opinión al respecto. Y bueno, pues he de decirles también que bueno, que pues me acabo de abrir una cuenta en Instagram y bueno, pues la dejaré también abajo en la descripción del vídeo, pues para que si quieren entrar y seguirme y echar un vistazo, pues ahí también iré poniendo o subiendo fotos y diciendo pues alguna novedad, ¿no? También, pues bueno, dejaré el link del canal para el que se quiera suscribir y o el de algunas otras cuestiones que creo que les pueda interesar y que son de, pues yo creo que bastante, bastante, pues interesantes para ver, ¿no? Y bueno, pues ahora ya sí, vamos a ver la táctica que utilizo yo y bueno, pues estoy en la partida, en mi partida con el Auser, como pueden ver, porque bueno, pues como digo, pues la tengo la táctica esta, pues para mi partida del Auser y para mi partida del Borussia Dortmund, que son las dos que tengo, pues un equipo que le cogí en la Dominos League y bueno, le ascendía a la League One, el que me siga los vídeos lo sabrá y el que no, pues bueno, le invito a que los vea y bueno, pues luego el Borussia Dortmund, que bueno, que también es un equipo grande que le quiero llevar, pues a lo más alto de la Europa, de la Copa de Europa y de la Bundesliga, pues también la tengo, ¿no? Y bueno, pues en un primer momento, en esta, con esta liga, perdón, con esta táctica, pues vemos que la segunda temporada, con el Auser, pues estoy el octavo y bueno, pues no es que vaya nada mal, me pone la directiva que tengo que evitar el descenso y bueno, pues de momento lo voy consiguiendo y como digo, pues desde que empecé la League One, he seguido con esta táctica, tengo esta táctica y bueno, pues de momento me ha ido bastante bien y bueno, pues vamos a ver la táctica que es y bueno, pues la táctica que tengo yo y que utilizo como norma general es la User Control y bueno, pues la podríamos denominar una 4-1-2-1-2, más o menos, yo la llamo así y luego no sé si será de otra manera. Bueno, pues esta táctica, como podéis ver, pues juego sin extremos, es una táctica que bueno, que tengo desde hace mucho tiempo y que la puse a jugar sin extremos y me va bastante bien y bueno, pues se compone de un portero en defensa, que en este caso es Boucher, pero bueno, un portero en defensa un carrilero automático, un defensa conservador en defensa, un defensa central en tapón y un lateral automático luego en el medio centro, pues tengo a un medio centro en apoyo, en el centro del campo tengo a un centro campista recuperador en apoyo y a un organizador adelantado en apoyo, luego de media punta tengo a un organizador adelantado en apoyo y dos delanteros, un delantero en segundo delantero ataque y un delantero avanzado bueno, pues vamos en un segundo momento, pues a ver las instrucciones que tiene por individuales que yo sí que tengo puestas instrucciones individuales, en el portero, las instrucciones individuales que le tengo ahí está, las instrucciones individuales que le tengo, pues es menos pases arriesgados, distribuir a los laterales sacar en corto y distribuir con rapidez, o sea que con esto lo que yo quiero es que saque con rapidez a los extremos, saques en corto, para así no arriesgar mucho el balón y bueno, luego ya que los extremos pues distribuyan el balón o bien al centro del campo o bien suban hacia arriba si no hay nadie que los que los interrumpa o bueno, ya varias opciones que puedan tener los carrileros, ¿no? yo aconsejaría para las instrucciones individuales como yo las tengo aquí, pues que tuvieseis carrileros que tuviesen pues buena calidad de pase, no que fuesen excelentes pero sí un mínimo de calidad de pase porque daros cuenta que vamos a siempre a desplazar el balón a los laterales y los laterales van a tener que sacar el balón jugado pues como bien digo o al centro del campo o al medio centro o incluso más hacia arriba hacer centros, ¿no? ya aparte de que tenga centros buenos pues debería de tener pases más o menos yo diría sobre a partir de un 12 en el atributo pues estaría bien, ¿no? y bueno pues como digo esto serían las instrucciones del portero, luego pues en cuanto a las instrucciones de los carrileros pues el carrilero derecho le tengo con marcajes más férreos y centrar desde la cal pues bueno esto como bien significa que anima a los jugadores a que hagan lo posible para encarar, ensanchar perdón el campo todo lo que puedan para después intentar jugar el balón al área o sea que se abrirán bastante para pues hacer más amplio el campo y bueno pues como digo subir hacia arriba intentar centrar o dar algún pase algún compañero los tengo en automáticos tanto el carrilero como el lateral para que pues suban pero no muchísimo o sea para que hagan lo que en ese preciso momento pues sea necesario, ¿no? si tienen que subir porque hay huecos pues que suban que se la roban enseguida y tienen que bajar a defender pues que bajen enseguida, ¿no? no los pongo en ataque porque si no me dejarían muy expuesta pues la zona de abajo de los laterales, ¿no? siempre en automático para que pues ellos hagan lo más conveniente que crean, ¿no? o subir o bajar tanto en un lateral como en otro, ¿no? pues bien como digo este carrilero pues le tengo marcajes más férreos y central desde la cal luego en cuanto al defensa conservador de defensa pues aparte de los atributos que viene por defecto le tengo marcajes más férreos que el marcaje más férreos le tengo casi en todos los jugadores me gusta que encimen al rival y que no le dejen pues moverse pues mucho para no tener huecos por donde puedan pasar el balón o desmarcarse siempre y cuando no sean rivales que luego pues tengan una técnica y una agilidad muy muy grande porque bueno ahí ya así que pues aunque tengo aquí marcajes más férreos en las instrucciones globales los pongo pues no entrar o no marcar nunca en corto, ¿no? o sea contradigo la indicación de marcaje más férreos con no marcar en corto para que así haya un equilibrio como siempre digo siempre y cuando el jugador al que vaya a marcar pues tenga una técnica y una calidad bastante buena, ¿no? porque si lo hacemos si ponemos en los dos sitios marcar marcar más férreos y marcar más de cerca si tiene una técnica muy buena pues se va a ir enseguida de ti y te va a dejar o nos va a dejar colgados y va a dejar siempre pues a un jugador libre por eso pues es mejor no encimarle mucho al jugador que tenga una buena técnica y una buena y que sea bueno tácticamente para pues no dejarle tanto tanto espacio una vez que le tengas marcado de cerca, ¿no? no sé si me explico y bueno pues como digo el medio centro pues en marcaje es más férreos aparte de las instrucciones que ya te viene por defecto bueno me he ido de defensa al medio centro también es bueno es lo mismo vamos al otro central el otro central en defensa central tapón pues bueno aparte de los dos instrucciones que le vienen por defecto pues le tengo marcaje más férreos y mantener la posesión o sea que este como es un defensa central tapón que lo que hace el defensa central tapón si no lo saben pues es intentar salir a taponar a los jugadores que estén un poco más por delante de la defensa pues por eso le tengo también mantener la posesión pues para que por su rol ya sube o sea que para mantener la posesión le tengo aquí para que no tampoco se desmadre mucho y suba muy a lo loco o sea que suba lo necesario para taponar nada más y bueno pues luego en cuanto al lateral derecho pues le tengo regatear menos y marcajes más férreos o sea este tampoco es que se ponga a regatear y que pues salga lo loco sino pues jugando y mirando un bien como le tengo en automático pues como digo pues cuando tenga que regatear o vea sitio para regatear regatee cuando no pues no y bueno pues un poquito lo dejo a su elección no y luego marcajes más férreos como digo pues bueno casi todos los jugadores lo tienen este ya lo hemos visto vamos a ver el centro campista recuperador que bueno aparte de las de las instrucciones que tiene por defecto pues le he puesto regatear menos marcajes más férreos y menos pases arriesgados o sea que este jugador en cuanto pueda pues en cuanto robe el balón va a pasar a un jugador que tenga muy de cerca sin sin arriesgar el pase porque bueno lo que vamos a hacer con este jugador es o que sea demos al organizador adelantado en apoyo en el centro del campo o incluso al organizador adelantado en apoyo en media punta que ellos dos son los que se van a encargar de distribuir el juego a los demás jugadores no y bueno pues así así lo tengo luego en cuanto al organizador adelantado en apoyo pues bueno aparte de los de las instrucciones que tiene por defecto pues le tengo marcajes más férreos y bueno pues este jugador lo que va a hacer es que como digo pues se va a encargar de distribuir juego tanto hacia el centro del campo como hacia arriba bien sea o a los delanteros o al otro o al media punta y bueno pues luego ya tenemos al media punta el organizador adelantado en apoyo que igual aparte de sus instrucciones le tengo en marcaje más férreos y bueno pues el media punta también lo que hará pues será tener una conexión también entre entre el centro del campo y los delanteros y bueno pues tendrá muchísimo como vemos muchísima amplitud donde se pueda mover y bueno pues así es como lo tengo y luego el segundo delantero en ataque pues bueno no le tengo puesta ninguna instrucción individual solo por las que vienen por defecto y en el delantero avanzado en ataque pues aparte de las que te vienen pues le tengo en presionar más marcajes más férreos y variar la posición o sea presionar más para que presione a la defensa y no la deje salir jugando pues pues de forma pues cómoda y bueno pues luego en cuanto a marcajes más férreos por lo mismo tengo para que marque pues muy encima a su marcador y en variar la posición pues para que se muevan toda la parte alta de la delantera pues para tener mayor movilidad no y bueno pues esto en cuanto a las instrucciones individuales luego vamos a ver en cuanto a las instrucciones de equipo en cuanto a las la mentalidad pues bueno he puesto una mentalidad en control porque a mí siempre me gusta jugar los que me hayan visto jugar partidas pues tengo una manera de jugar entre control y pases rápidos o sea y salir rápido a la contra es una mezcla entre control y contra lo que tengo pero siempre normalmente lo tengo en control lo que pasa que con estas instrucciones que le doy y por la táctica que tengo pues sí que es cierto que a veces pues salen muy rápido van pasando muy rápido el balón y parece que vamos haciendo pues una contra no bueno pues lo tengo en mentalidad en control luego en el dibujo táctico le tengo un fluido ritmo de juego más alto en anchura algo abiertos luego en cuanto a la defensa la línea defensiva la tengo normal aunque dependiendo de los partidos la puedo subir algo más adelantada o algo más retrasada pero normalmente la suelo jugar en normal luego en contra presión le tengo más evitar pases en cortar portero y usar más cajes más férreos aquí como veis pues también tengo usar más cajes más férreos lo cual pues se pues se encimarán muchísimo más al rival pues ya que tengo en las instrucciones individuales también usar más cajes más férreos siempre y cuando como digo pues luego no ponga en cuanto a individualidades de instrucciones a jugadores rivales pues que no ponga a lo mejor que que marcajes individuales pues lo mismo los pongo pues ninguno no o marcaje marcaje individual pues le pongo ninguno porque si tienen buena táctica o buena técnica pues como digo antes se nos pueden ir muy rápido y pues que nos dejen en 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 diferencia numérica pues en mayor mayor posición de jugadores que tengan ellos no bueno pues como digo luego en cuanto a previa pues en cuanto a pases tengo salir jugando desde la defensa pases al hueco pases directos más directos más pases directos y luego en libertad creativa tengo ser más expresivos esto quiere decir que a la hora de de salir jugando hacia el ataque pues bueno van a moverse mucho van a tener mucha movilidad los jugadores pues para poder pasar por cualquier zona del campo y tener más más opciones de poder en dar pases no en cuanto al ataque pues bueno tengo intentar en el último tercio del campo tengo intentar llevar el balón hasta el área y luego doblar por banda esto por bueno lo de doblar por banda es un poco así de esta manera pero bueno lo puse y me funciona aunque pues como veis no tengo ningún extremo sea que doblar por banda no van a doblar prácticamente a nadie porque sólo están los los laterales o sea que esto lo tengo puesto por poner porque lo puse en un principio y me fue bien y bueno pues no lo he querido cambiar luego en cuanto a regate por regatear menos eso quiere decir que los jugadores pues van a tener pues un pase o dar pases al primer toque no van a no van a ni a regatear a no ser que vean un regate muy 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 fácil y sencillo o cosas por el estilo pues van a intentar dar el pase al primer toque y luego en cuanto a libertad de movimientos pues tengo variar la posición esto que quiere decir pues bueno que la variar la posición con lo de ser más expresivos pues dará una mayor fluidez a todos los jugadores pues en cuanto a movilidad en el campo y pues poderse mover por zonas del campo que que no sean pues sus sus su sitio habitual no y bueno pues como digo esta es las instrucciones de equipo que los tengo puestos y bueno pues nada más os podría enseñar pues un poco el programa que 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 tengo yo para esa temporada y bueno pues como veis al principio pues tuvimos un pequeño bache por bueno porque jugamos con el mona con el sanetenien y luego con el wingan pero luego hemos ido pues más o menos teniendo un un control pues bueno no muy no muy no muy malo vemos que aquí pues ganamos empatamos ganamos perdimos ganamos ganamos perdimos ganamos ganamos perdimos ganamos ganamos perdimos ganamos empatamos o sea que que pues bastante bien quitando el último tramo del partido del perdón de los que he jugado que bueno que también pues hemos tenido ahí unos unos resultados un poco así de esa manera pero en líneas globales como digo es una táctica que me ha gustado mucho la estoy utilizando en mis dos partidas como digo y me va bastante bastante bien yo bueno pues os aconsejo que si queréis la probéis siempre y cuando claro no tengáis una táctica que juegues con extremos porque entonces no valdría pero si si tenéis una táctica o queréis jugar sin extremos porque habéis jugado o no os va bien o queréis probar algo nuevo pues bueno yo la recomendaría que 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 os la os la mirarais y os hicierais pues o la probarais porque creo que 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 puede dar resultado no y bueno pues amigos y amigas pues nada más espero que que os haya servido de ayuda a esta táctica y bueno si la probáis y en un futuro os va bien pues me gustaría que que me lo dejaseis en comentarios que me dijeséis por mira tío jose me ha ido bastante bien estoy muy contento o yo he cambiado este rol o me lo he puesto así de esta manera pues bueno comentarme comentarme si la si la utilizáis no y bueno pues nada más amigos y amigas deciros que bueno que que os podéis animar a vosotros pues a dejarme vuestras tácticas que pues que os vayan bien pues me contratáis conmigo y bueno pues me lo dejáis en comentarios y bueno pues luego me la podéis enviar por mediación de mediafire o de o de mega me lo enviáis a a mi correo que también dejaré abajo en la descripción y bueno pues yo con mucho gusto pues la mostraré aquí y bueno pues iré comentando un poco pues cómo os ha ido con la táctica y me dejáis un pequeño resumen de cómo lo hicisteis y cómo os va y bueno pues yo muy encantado pues como digo os la mostraría aquí en el canal en la serie esta de tácticas al uso y bueno pues yo desde aquí os animo a que a que pues me dejéis vuestras tácticas que que bueno para que participéis un poco también en el canal vosotros y bueno pues así sería más más ameno y pues más divertido no bueno pues nada más amigos y amigas decirles que un saludo muy fuerte nos vemos muy pronto hasta luego y Gracias por ver el video.